Mariano Ignacio Prado, un presidente traidor. Mariano Ignacio Prado, cuestionado presidente del Perú a inicios de la guerra con Chile, se le acusa de abandonar el país en pleno conflicto armado. 1. Mariano Ignacio Prado, considerado héroe de la nación por sus acciones en el combate del 2 de mayo, ha deducido su vida personal por hechos deshonrosos y pactos con el enemigo previos a la guerra del Pacífico. Jamás tuvo la intención de ganarle la guerra a Chile, un país que era su aliado y en donde estaban depositados parte de su dinero y empresas. Pero pocos o nadie ha mencionado que Mariano Ignacio Prado fue el dueño de tres minas de carbón en la provincia de Arauco, en Chile. Incluso proveyó de carbón a los buques de la Armada chilena en plena guerra del Pacífico, sin importarle que estos buques matarían a cientos de sus compatriotas. 3. Estos negocios fueron guardados en secreto por empresarios peruanos, haciéndose cómplices de estos lamentables hechos. 4. He de sospechar que la relación Prado-Chile siempre estuvo vigente, mientras que los chilenos, tras la invasión del Perú, quemaban todas las casas y haciendas de oficiales y gentes de poder que pagaban cupos para que salvaguarden sus propiedades, da la casualidad que las casas de Prado jamás fueron tocadas y no estaban en planes de la soldadesca chilena. 5. Prado era un vecino de respeto en ciudades chilenas. 6. Prado era uno de los fundadores y socio mayoritario del Banco Montenegro de Chile. Algunos dijeron que la fortuna fue concebida por parte de su esposa, pero reconocido fue que la familia Ugarteche solo fueron apellido de abolengo más no de dinero. Su vida de Prado estaba entre Chile y el Perú. Documentado está que después de la guerra, el hijo mayor de ese traidor, Mariano Ignacio Prado Ugarteche, en el año 1899, fundó el Banco Popular del Perú. El Estado de Chile le concedió mineras de carbón las cuales Mariano Ignacio Prado se enriqueció rápidamente. 8. Lo escandaloso fue cuando el gobierno del país Mapocho le otorgó el grado de general del ejército chileno con un sueldo eterno. 9. Riquezas descaradamente obtenidas por el general Mariano Ignacio Prado al término de la guerra, vendió todos sus negocios que poseía. Les voy a hablar sobre la estafa y robo de la compra de los monitores Manco Capac y el Atahualpa. 1. En 1966 gobernaba el Perú el dictador Mariano Ignacio Prado. La compra de los Estados Unidos esta vez llegó a concretarse. El contrato se firmó en Lima en el año 1867. El Perú pagó dos millones de pesos. Año después, una comisión del Congreso de los Estados Unidos aseguró que el Perú, en una transacción irregular, perdió 750 mil pesos. 2. Recibieron suculentos pesos peruanos a favor de esta estafa y no me cabe duda pues que fue Prado el que dio la aprobación. 3. La negociación fue una burla para los peruanos. Se tuvieron que comprar dos remolcadores para que arrastren a los nuevos navíos de guerra. 4. En un diario de Nueva York, a manera de sarcasmo, la editorial hizo una mención a Iván, los peruanos, en sus ataúdes de hierro. 5. Como mencioné antes, estos barcos inservibles jamás utilizaron sus propios motores para su viaje al Perú. Siempre fueron remolcados. Incluso un remolcador naufragó y tuvieron que esperar a la corbeta peruana Unión para que fuera a su auxilio. 6. Llegaron al Perú en 15 meses después de un viaje de penurias y de ruegos. Por aquellos años, el remolque más largo y peligroso del mundo. 7. Naves de papel como se los conocía por aquellos años. 8. El Atahualpa no se podía desplazar y el Mancocapa tampoco. No alcanzaban más de 3.5 nudos. Gile pagó en dinero por sus dos blindados, el Cochrane y el Blanco Encalada, lo mismo que el Perú por sus dos barcos de madera. 9. Estos monitores de madera fueron derivados a baterías flotantes, en igual función que la artillería costera, con la diferencia que los buques habían costado al país millones de pesos. En la transacción ostentiblemente sobrevalorizada, el Perú pagó por los blindados la suma de dos millones de pesos. 11. El propio Gustavo Riker, ante una comisión investigadora del Congreso de los Estados Unidos, Riker contestó textualmente. Nosotros tuvimos que pagar algo al Perú. ¿Qué función tenía el Atahualpa y el Mancocapa? Estos monitores de su compra resultó siendo una estafa. 1. No cumplieron funciones como monitores en razón a que no fueron diseñadas para navegar en el mar, sino en el río. 2. El Mancocapa fue usado como batería flotante en la defensa de Arica. Para llegar, tuvo que ser remolcado hasta dicho puerto. 3. El Atahualpa permaneció anclado en el callao debido a que no podía hacerse a la mar por el deterioro de sus calderas. 4. Ambos monitores de río fueron hundidos por sus propias tripulaciones para evitar que cayeran en manos del enemigo. 5. Las dos naves lentas hacían 10 kilómetros por hora. 6. Se iniciaron negociaciones para comprar tres vapores expresamente para darles remolque a los dos monitores. 7. Habían estado solamente 15 meses en el mar. 8. Buques para navegar en río y no eran para mar abiertos. 9. Sorprendentemente, el viaje para traer a las recientes naves de guerra llegaron al Perú, como ya dije antes, en 15 meses. 10. Mariano Ignacio Prado fue uno de los tantos culpables de la derrota ante Chile. 11. Primero con la estafa de los navíos Mancocapac y Atahualpa. 12. Prado abandona el Perú basándose en una ley donde da permiso al presidente salir del país o comprar armas. 13. Se fue en el vapor paita de nacionalidad chilena y venía de Chile, de la ciudad de Belparaíso. 14. El pecado indigno fue que Mariano Ignacio Prado jugó en plena guerra con Chile, en momentos muy difíciles que requerían de su presencia como primera autoridad del país. Pero sus intereses comerciales invertidos en Chile eran para él eran para él de mayor importancia o quizás temor a la confiscación de sus enormes intereses en Chile. 15. ¿Por qué Prado se marchó del Perú? 16. Para ejercer una necesaria neutralidad, ya que temía sus bienes en Chile. 17. Lejos de lo que se ha especulado siempre alrededor de la historia del general Prado, éste no comenzó a multiplicar su riqueza a raíz de la fuga durante la guerra. Pues este hombre ya era rico. 18. Él se llevó de las aportaciones 4.500 libras, lo que sería en la actualidad 600.000 dólares. Con eso no iba a comprar dos buques. Sus agentes ya estaban en Europa negociando los blindados. 19. De ese dinero recibido por Prado, se quedó con 300.000 dólares por derechos de viátrico. 19. Imagínense ustedes. Lo que sucede en el Congreso o con nuestros gobernantes, de lo alto del valor inmenso de sus viátricos, ya sucedía muchos años atrás. 20. Prado desertó porque siendo él un hombre de negocios, no podía arriesgarse a que le expropien sus bienes. 21. Para el colmo, terminada la guerra con Chile, Prado retornó al Perú. El gobierno del general Andrés Avelino Cáceres, por decreto del 11 de diciembre de 1886, levantó los impedimentos que obstruían su retorno. Cuando pisó suelo peruano, numerosas personas, autoridades peruanas. Lamentablemente, fueron a recibirlo. Mediencia del 12 de diciembre de 1886, levantó, reuniones que beaticeisóron, Las Vegas con Chile de 1782, levantó el primer lugar de policía, se quedó con el de la効onen se equido a los abriparación, la Orchestra, se quedó con el colecer de los Lamentablemente, el margen de las regiones que hosting es comprobado al Perú.